Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades Hoy es lunes y toca personaje del día Y hoy vamos a hacer a Jake el perro Y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre este personaje que quizás no sabíais Y antes de empezar quiero saludar a Sergio que me ha retado a hacer este personaje Así que espero que te guste un montón y me lo cuentes en comentarios Ya sabéis que podéis retarme a hacer vuestros personajes favoritos en los comentarios de debajo del vídeo Cada lunes tenemos un nuevo personaje con un montón de curiosidades Empezaremos cubriendo nuestro tubo de cartón con un papel de color amarillo En el capítulo el rey mudo Jake revela que un mago le hizo un hechizo y ahora huele a vainilla Con un trozo de cartulina del mismo color haremos un círculo y taparemos la parte de arriba del tubo de cartón Según él usa pantalones que son transparentes y están hechos de tela de araña Con una cartulina negra haremos dos circulitos que nos servirán para hacer los ojos Como tiene unos ojos muy particulares tendremos que hacer también otro redondel un poquito más chiquitito en color blanco Los pegaremos y los recortaremos hasta que nos quede esta forma Jake es capaz de utilizar sus poderes elásticos no solo para cambiar su forma sino también para aumentar el número de dientes Con el mismo color amarillo recortaremos la parte de los brazos, una cola y también la zona del hocico ¿Sabíais que en cada episodio de la serie aparece un caracol escondido? Nos pondremos a terminar de personalizar la parte del hocico Ya sabéis que tiene una forma muy particular y una vez tengamos recortada la base en una cartulina de color amarillo Recortaremos la parte de la nariz en color negro Con la ayuda de un rotulador podemos trazar todo el perímetro y acabar de marcar la zona de la boca Y la última de las curiosidades de nuestro personaje del día de hoy es que Jake siente una fuerte atracción por los pies ¿Sabíais esto? Muy cerquita de los ojos dibujaremos los pequeños arcos que serán las orejas Para terminar nuestro personaje ya solo faltará ir pegando todos los elementos Y ya veis que en un plis plas tenemos a Jake el perro Y hasta aquí el personaje del día de hoy Espero que os haya encantado, un abrazo super grande para Sergio Podéis contarme en comentarios si conocíais este personaje Y si alguna de las curiosidades os ha sorprendido un montón Dejadme un like si os ha gustado Compartid si creéis que a alguien le puede interesar Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más Adiós